¡Muy buenas noches, caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como ya sabéis, te estamos colaborando con Imaging Arena Master, con el MVP Y en fin, tenemos torneos durante todas estas semanas Hoy, bueno, hoy no, mañana tenéis el tercer clasificatorio Así que ya podéis inscribiros al torneito, ¿vale? Totalmente gratis, es un torneo para Playstation 4 y hay 3.000 euros en premios, ¿vale? Así que, amigos, ahí lo tienen, ¿vale? Que luego dicen que no hay nada para play y tal y cual, pues compañero, aquí lo tenemos Me gustaría de aquí a algún tiempo hacer algún otro torneo para otras plataformas Pero obviamente esto depende de la LVP, ¿vale? Que es la que organiza todo esto, pero bueno, obviamente agradecido con ellos Lo he dicho, son varios clasificatorios, podéis apuntaros a todos los clasificatorios que queráis, ¿vale? Obviamente a más hagáis, pues mucho mejor, porque esto va por puntuación Así que, lo he dicho, 3.000 euros en premios Buen suerte a todo el mundo Y en fin, que es mañana día 14 a las 5 horas Z, ¿vale? Hora española Así que, adelante, participen, pásenselo bien, disfruten, diviértanse Que para eso es en estos torneos, para divertirse y para vivir otra experiencia, ¿vale? Recuerdo cuando quise apuntarme o cuando quise hacer algún que otro torneo La verdad es que salió bastante mal por parte, no de la organización Sino bastante más por el tema del equipo, ¿vale? Os podéis creer, gente, que literalmente durante semanas, un mes y algo incluso Entrenando todos juntos y literalmente dos o tres días antes de que se celebrara ese clasificatorio Uno de los integrantes del equipo se fue Lloro, la verdad que sí, es true, ¿vale? Es true, fue cuando hoy quisimos hacer Bueno, cuando nos quisimos apuntar o cuando quisimos clasificar para una liga nacional Bastante importante aquí en España Pero, así es la vida Y desde entonces dije, amigo, no más Igualmente, os animo a que lo hagáis La verdad, porque están bastante guays He participado en otros torneos igualmente Y la verdad es que como usuario, como, pues sí, como, justamente como jugador Sí, fue también tan guay La verdad es otra experiencia, no tiene nada que ver con No sé, con el día cotidiano, por así decirlo Vale, sin nada, lo he dicho Tendréis por aquí el tema del torneo abajo en la descripción, ¿vale? Tendréis el link abajo en la descripción También tendréis un link que justamente será el del tweet para esto mismo, ¿vale? Así que me gustaría que lo apoyaseis Y nada, mi gente, por cierto, quería comentar una cosita Y es que, bueno, esto no tiene mucho que ver, pero bueno Me apetece contarlo, ¿vale? Hace unos días hice por aquí una... Bueno, hace unos días, no, creo que fue ayer o antes de ayer Dije que... Aquí lo veíamos, perfecto Justamente fue ayer, me parece Digo, la imagen con más like en este tweet la llevaré por una semana ¿Nado ofensivo o ilegal, perros? ¿Y sabéis a quién, en este caso, quién va ganando? Esta imagen, literalmente, gente No se ve quién era Pero digo, tío, soy yo ¿Qué cojones? ¿Soy yo? La verdad, no tiene ni idea de quién era Me puse a buscar lo que se llama Del Carajo TV O sea, Del Carajo TV Dije, tío, digo, soy yo O sea, con estas gafas, esta foto es Soy yo clavado La verdad, soy yo De hecho, me tenía que poner un poquito así Así, un poquito así Para ser, claro, no tengo esa gafa Es que soy yo, tío Literalmente, así me hacía yo antiguamente las fotos Es idéntico a mí Pero bueno, va ganando con 204 likes Así que de aquí a esta tarde o mañana Si sigue ganando esta foto Me la pondré de perfil durante una semana Simplemente eso, gente Esto ha sido un poco de desvalidación Pero bueno, lo he dicho Tenéis el enlace abajo en la descripción Para que podáis ver todo esto Así que, adiós amigos Mucha suerte a todos Diviértanse, claro que sí Y yo soy el doble O él es el doble mío Del Carajo TV Claro que sí, amigo ¡Adiós!